Gracias, señores, por continuar con nosotros en esta cobertura. Información y prevención de costa a costa. Información y prevención de costa a costa. La cobertura de Telenor 2024, como siempre, llevando un contenido de primera a todos ustedes. A usted que está en su casita siguiendo nuestra cobertura. Y quiero agradecer la sintonía de Gloria Vázquez. Gracias, Gloria, desde Lawrence, Massachusetts. Está con nosotros también. Un saludo especial a nuestra amiga querida Bernarda Adames. Gracias, Bernarda, por estar con nosotros desde New York. Está a través de la página web de Telenor.com. También agradecer a Elvido Lora. Está con nosotros también en esta cobertura Semana Santa Telenor 2024. Y también un saludo para nuestra amiga Carolina. Carolina, besos para ti y gracias. Todo un equipo, señores, en las diferentes provincias de la región del Nordeste y el país llevando todas las incidencias. Todo lo que ha ocurrido en esta Semana Mayor, que viendo un panorama, según los reportes de los compañeros, ha transcurrido con tranquilidad, ausente los accidentes de tránsito en comparación con años anteriores. Y ojalá que la población ya esté creando conciencia sobre la importancia de preservar la vida. Y que la Semana Santa es una semana para reflexionar, una semana para compartir en familia, una semana para realizar reflexiones y demás, una pausa obligatoria para el lunes incorporarnos nuevamente a las labores productivas. Eso es importante. Hoy, Viernes Santo, la Iglesia Católica tiene varios ritos, varias acciones, como, por ejemplo, cada Viernes Santo se realizan las confesiones de la Iglesia Católica, anoche la misa de lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, una serie de actos religiosos que se vienen realizando durante esta Semana Mayor. El Viernes Santo, tradicionalmente, es un viernes de silencio, un viernes de recogimiento absoluto. Nuestros antepasados nos enseñaron de que hoy no se hablaba. La tradición ha ido cambiando un poco. Vamos a hablar un poquito de los grandes cambios que se han generado en el transcurso histórico de los actos religiosos. Está con nosotros el padre Isaad. Pero antes, antes, yo quiero recordarle a todos ustedes que llegamos gracias a Yanni Ventura, regidora del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y candidata a diputada por la provincia Duarte del Partido Revolucionario Moderno. En esta Semana Santa, ella le desea a todos ustedes que reflexionen, que acaten las medidas preventivas de los organismos de socorro y que se mantengan tranquilos. Es un mensaje de Yanni Ventura, regidora y candidata a diputada de la provincia Duarte. El Ayuntamiento del Distrito Municipal de Aguayo también desea una Semana Santa tranquila de parte de su director del Distrito, Luis Ramos. Desea a todos ustedes que acaten todas las medidas preventivas. Estén pendientes al transcurso para el lunes incorporarse a las labores con toda normalidad. Un mensaje del Ayuntamiento del Distrito Municipal, Antonio Guzmán Fernández Aguayo. Vamos entonces ahora a pasar con el padre Isaad. Bienvenido, padre, nuevamente a esta cobertura. Semana Santa, Telenor, Información y Prevención. Muchísimas gracias, Joan, y a todos los que, como siempre, están ahí muy atentos a ver todo lo que está pasando en la región, en el país, en el mundo, a través de esta cobertura Semana Santa en este 2024. Cada vez más me alegra ser parte de esta transmisión y de la madurez con la que se va llevando esta transmisión y todos los recursos que les permiten, pues, cada vez más, y las personas, pues, todos los camarógrafos, los reporteros de cada lugar. Y sobre todo, esta conciencia que ustedes van creando en toda la nación, en todos los que participamos y estamos de una forma u otra viviendo estos días, desde la fe como también desde el tiempo de descanso, como tú decías anteriormente. Realmente es un gran aporte a la sociedad y a la prevención que ustedes hacen desde aquí. Gracias, padre. Verdaderamente es un equipo que sacrifica su pausa. Deberíamos estar nosotros ahora en las terrenas, Samaná, Puerto Plata, o descansando, o leyendo algún buen libro. Pero este trabajo, este oficio que realizamos, que hacemos con mucho amor, estamos aquí entregando estas horas diarias, 12 horas diarias, a toda la población del Nordeste y el país. Padre, hoy Viernes Santo, la Iglesia Católica celebra, o más bien, realiza diversos actos. Vamos a conversar un poquito para que la población, una parte recuerde y otra conozca, de qué trata el Viernes Santo. Muy bien, hoy la Iglesia celebra lo que son los ritos sagrados. En primer lugar, hoy no hay misa, hoy no hay misa en ningún lugar, no hay otros sacramentos más que los ritos que se conmemoran la pasión muerte de Jesús. Entonces, en ese sentido, en el día de ayer, como es un triduo, cada día tiene sus propias características. Y en el día de hoy, desde ayer, nosotros estamos en la adoración eucarística. Como he dicho, no hay celebración de la misa, por lo tanto, no hay consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que, en ese sentido, lo que tenemos es que nosotros hoy compartimos el cuerpo de Cristo que se ha consagrado en el día de ayer y en todos los monumentos preciosos que nos han preparado en las diferentes parroquias y diferentes capillas, lo que estamos haciendo es adorando el cuerpo de Cristo consagrado en el día de ayer, que no es más que esa presencia real que Jesús ha dejado para su iglesia. Y la ha dejado para la adoración, igual que para el alimento espiritual que, por la fe en la resurrección de Jesús, nosotros entendemos que es lo que nos da la vida eterna. Por eso, hoy, en este día de Viernes Santo, es un día muy austero en la iglesia, en la cual, como ya tú has dicho, hay tradiciones muy antiguas, algunas de ellas se han ido perdiendo con el pasar de los años. Sin embargo, yo te puedo asegurar que conozco personas precisas con nombres y apellidos que hasta este momento y hasta las 3 de la tarde no van a abrir la boca, en el sentido de que no comen, hacen ayuno, hacen penitencia y, además, se frenan la boca para hablar. Es decir, no hablan hasta las 3 de la tarde, no usan teléfonos, porque ya mantienen esta tradición tanto personas adultas como también personas jóvenes. Y se sacrifican por eso. En esa parte, yo recuerdo, cuando participaba de la pastoral juvenil, que los Viernes Santos se preparaba la muerte y pasión. Era como escenificarla por las calles. Tradicionalmente, por muchos años, así se llevaba. Ahora vemos, no vemos esa tradición, hay algunas parroquias que realizan la muerte y pasión, sin embargo, esto ha cambiado. ¿A qué crees, Edeba, estos cambios? Sí, entiendo que, por ejemplo, anteriormente vivíamos la fe desde una forma vivencial. No significa que hoy no se viva, pero los actos, pues, los grupos juveniles, que eran muy, muy, era un hábito normal que en todas las parroquias, en todas las comunidades estuvieran los grupos juveniles. Entonces, preparaban los dramas, la dramatización, para durante todos estos días llevar estas escenificaciones de la pasión muerte de Jesús. Entonces, en ese sentido, ya los grupos juveniles actualmente quedan muy fuertes en algunas parroquias, no en todos los lugares, y esto ha hecho que disminuya esa intensidad y esa participación de los jóvenes en este tipo de dramatizaciones. No significa que no asistan a la iglesia, pero sí de una forma diferente. Aquí en San Francisco de Macorís y en la diócesis tenemos grupos juveniles que lo hacen. Muy activos, por cierto. Y muy activos, solo que ya esa dramatización tal vez no se hace con tanta validez. Tengo que decirte que en otros países sí se mantiene la tradición de siglos, por ejemplo, Italia, España, y aquí en América Latina, por ejemplo, en Guatemala, una ciudad muy pequeña de Guatemala, donde se llama Antigua, que precisamente está fundada sobre Nuestra Señora de la Antigua, que es una devoción mariana, y conservan todavía todas esas cofradías que escenifican y hacen procesiones y sacan no solamente la dramatización, sino también las imágenes del Cristo muerto. Aquí en la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís lo hacen, se hacen las procesiones por algunas de las calles y la gente sale para ver, para acompañar. En ese sentido, como las personas, la Semana Santa en este momento tiene también una dimensión del descanso, muchas personas se van a otras ciudades para aprovechar el turismo, y en ese sentido, pues, estos pueblos que son más de montaña, como nosotros que tenemos menos playa, pues, tendemos a irnos a lugares donde hay un poco más de arena, más de sol, y en ese sentido se participan las iglesias. Yo quiero decir que soy de Costa también, porque soy de Cabrera, y una de las cosas impresionantes que nosotros veíamos en la zona de Cabrera, Samaná, Nagua, Puerto Plata, como lo hemos visto con los muchachos que nos han estado transmitiendo de esas ciudades, es que las personas van a esos lugares, pero no solamente van a la playa y al sol, van a la iglesia también. Y nosotros nos encontramos con iglesias llenas en estos momentos de estos ritos, porque el que es católico, el que es cristiano, aunque esté en esa zona, pues, saca su momento también para la oración, y creo que, aunque podamos ver un poco disminuir los fieles en algunas zonas del país en este momento, pero se mueven hacia otras latitudes y aprovechan el descanso y la oración en estos días. Padre, un mensaje a toda la población, y otro aspecto, por ejemplo, y en la cobertura de los compañeros pudimos notar como que las prohibiciones de las autoridades, en parte, han tenido su efecto. Por ejemplo, la zona de las terrenas, recordamos que hoy, Viernes Santo, estaban recogiendo toneladas de basura. Las autoridades, recientemente, un par de días antes, ya después que todo estaba montado en esa zona, emitieron unas restricciones. ¿Cree esta medida que fue conveniente, que ha tenido efecto positivo, o que aún falta radicalizar estas medidas? Mira, entiendo que es muy complicado lo que hemos visto, algunos reportajes de los muchachos también nos preocupan, porque, por ejemplo, teníamos unos chicos ahí, jovencitos, que decían que no habían, que habían amanecido toda la noche, y después salen a manejar, a conducir. Es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Si usted ha tenido una noche tan intensa, con bebidas alcohólicas, con que no ha dormido, eso es un riesgo muy alto de accidente, no solamente provocándose a sí mismo daño, sino provocándoselo a otro. Y precisamente es lo que debemos evitar. Entiendo que las autoridades deben de mantener normas fijas, rigurosas y con tiempo, para que la gente sepa que si elige un destino, hay no solamente normas que rigen ese destino, sino también que hay consecuencias. Entonces, en ese sentido, creo que ya lo que se ha comentado aquí también en el aire, por parte de los presentadores que tenemos, a quienes felicito que son muy buenos, tengo también que decir que esas llamadas telefónicas, avisando desastres y cosas, también tienen que tener consecuencias, porque no podemos vivir en una sociedad en la cual cada uno puede poner sus propias reglas. Eso es imposible. Entonces, en ese sentido, entiendo que las normas que establecen las autoridades deben ser respetadas, aunque estemos descansando, pero no tenemos derecho ni a arriesgar su vida, ni a arriesgársela a otras personas. Entonces, en ese sentido, lo que entiendo, que las autoridades ahora deben reforzar en esos puntos turísticos donde hay mayor afluencia de personas, la seguridad para evitar desgracias. Es verdad que hemos tenido un día tranquilo en el movimiento de la gente, menos accidentes, pero tenemos que evitar que se nos salga de la mano estos dos días que nos quedan todavía, que independientemente de que estamos llamados a la oración, también estamos llamados al descanso, pero sobre todo a cuidarnos, que era lo que decíamos en el día de ayer. Y quiero resaltar, más de 49 mil efectivos del orden en diferentes ramas, desde la policía, las fuerzas armadas, los grupos de rescate, y tantas personas que están por cuidarnos a nosotros. Entonces, no le hagamos más difícil el trabajo, porque ellos están voluntariamente ayudándonos. Entonces, entiendo que desde las velocidades en la calle, el uso de los celulares, el uso del alcohol, o el uso abusivo del alcohol, creo que tiene que llamarnos la atención, porque realmente que terminemos la Semana Santa con números altos de violencia, de accidentes, de muerte y de ahogamiento, no creo que sea bien para nosotros. Además, eso desdice mucho de nuestra educación y de nuestra responsabilidad como seres humanos, que realmente debemos conocer dónde están los límites de cada cosa. Por eso entiendo que el mensaje debe ir enfocado a que los que están en lugares abiertos, en lugares de diversión, se cuiden, cuídense, regresen a sus casas bien, también, traten de que las cosas no se nos salgan de la mano y cuidemos también a esas autoridades y ese personal que hoy, como ya dijo Joanny al inicio, ha dejado su descanso y va a terminar el domingo, pero muy cansado, para que nosotros estemos bien. Y creo que esa es la sinergia que hay que hacer entre un grupo y otro. Por eso, estamos aquí también apoyando las transmisiones, apoyando este trabajo, porque creemos en él y creemos también en la sensatez de los dominicanos, sobre todo de nuestra región. Bueno, agradecemos al Padre Isaac esta importante intervención, sobre todo el mensaje de prevención a toda la población, el sentido del Viernes Santo, en los actos de la Iglesia Católica y demás. De manera que nosotros nos unimos a esta petición del Padre Isaac. Al Padre Isaac le envía un saludo a María Adelina, está en sintonía desde Puerto Plata. Dice ella, dile al Padre Isaac que soy la hermana de Angelina, en Cabrera. También un saludo acá al amigo Ramón de Jesús, está en sintonía a través de nuestra página web. Continúan enviando sus saludos, algunas informaciones que tengan también, para colocarla en nuestra cobertura. Vamos a agradecer al Padre Isaac por estar con nosotros. Vamos a colocar algunos mensajes de prevención para todos ustedes. Y al regreso, ya está en el estudio, el cuerpo de voluntarios, del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís. No se mueva, que seguimos en esta cobertura, información y prevención de costa a costa.